desde la conciencia. Voy a cambiar mi cámara. Me gustaría también darle la bienvenida a Mayra Corona, que ella también es una parte de Camino con Corazón. Juntos somos esta institución. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Espero que disfruten muchísimo esta sesión. Si es la primera vez, relájense, disfruten. Si ya han estado con nosotros, pues también bienvenidos. Y también gracias a los maestros de SHAMP por esta oportunidad de estar con ellos. Gracias, Peter. I'm a teacher Joanne. Hello. Muy bien, pues les vamos a dar la bienvenida a los maestros. Hello, teacher Peter. Yes. Juan. I will looking for you, teacher Peter. Yeah, Oscar. Yeah, mine is okay. Let me... Sorry. Ah, okay. Now I see you. Hello, teacher. How are you? Very nice. Nice to see you and see you, all of you. Buenos días. Buenas tardes en México. En China es la mañana. Que gusto verlos a todos. Bienvenidos. Okay. Today, before our session, I want to ask first, who did not practice with me before? Who never practiced with my online session before? Please type one, then I can have an idea. Okay. Ah, el maestro Peter pregunta que si no han practicado nunca con él en una sesión en línea, por favor pongan uno. Yeah, just now I see Walker. Walker, you have practiced with me. Y así él podrá percibir, percatarse cuántas personas no han practicado en esta sesión en línea. Muy bien. Okay. So we have many new friends. Muy bien. Pues tenemos muchos nuevos amigos. Muy bien. Pues tenemos muchos nuevos amigos. So we have a question. So, who never practiced Jin and Qigong before? You type one again. Yeah, type one if you never practiced Jin and Qigong. Muy bien. Si nunca han practicado Jin and Qigong, por favor, ahora pongan dos. Dos, por favor. Si no han practicado Jin and Qigong. Para saber cuántos no han practicado con él y cuántos no han practicado Jin and Qigong nunca. Ok, I see. Also many new friends with Jin and Qigong. También vemos que hay muchos nuevos amigos que no conocían Jin and Qigong. Bienvenidos, que gusto verlos. Muy bien. Muy bien. Para los amigos que nunca han practicado Jin and Qigong. Muy bien. Para los amigos que nunca han practicado Jin and Qigong. Y les damos la bienvenida. Yeah. So, we, for all of us, we need, we need to know the principles of Jin and Qigong in advance. Para todos es importante conocer los principios del Jin and Qigong. Primero, Jin and Qigong, we, in China, we say it is Qigong science. The Qigong science, yeah, is very helpful for healing. Yeah, it has a very good healing effect. Lo primero que es importante saber es que en China, China, Chin and Qigong es una ciencia. Una ciencia que puede tener muy buenos resultados para ayudar a la gente a sanar. Yeah. And they can also use that to increase, increase the output of the agriculture, like the wheat, the corn, the rice. Esta ciencia también puede ser utilizada para mejorar los cultivos en la agricultura. El maíz, la avena, todo tipo de cultivos. Yeah. It can also improve our wisdom, make us much smarter and clever. También puede mejorar mucho nuestra inteligencia, hacernos más listos e inteligentes. For some, some of us are sensitive. When we practice Qigong, Qigong science, it even develop our plenoma ability, develop our super ability. Hay personas que son muy sensibles y este tipo de personas pueden desarrollar sus habilidades extrasensoriales, sus habilidades extraordinarias. Yeah. And today, we focus on the healing. And the healing principle is that we get the natural, natural qi, natural energy from the universe to our body inside. And let the pure qi flow inside our body, then be naturally healthy. Hoy vamos a utilizar qi ni qi kung para ayudar en el proceso de sanación. Vamos a utilizar la energía del universo, la energía del medio natural. Vamos a llevar esa energía a través del cuerpo para ayudarnos en el proceso de sanar, que el cuerpo sea más y más sano. Sí, normalmente en Qigong science We say Someone If they have a health problem We say Inside the Qi The energy is not abundant And the Qi Not flowing well Has the blockage Then we have the problems En Qigong decimos que Cuando el Qi al interior La energía No es abundante al interior Entonces esto va a crear un bloqueo Y van a aparecer los problemas O las enfermedades A partir de este bloqueo No matter It is inflammation It is arthritis It is cancer Tema Or bacterial Or virus Or is there Yeah This problem The Qi Not abundant Qi Blockage Not flowing well No importa El origen de este problema Si es artritis Si es cancer Si es diabetes Si es por una bacteria Si es por un virus El origen de esto Es porque el Qi No fluye bien Y el Qi no es abundante Yeah So When our insight We have more pure Qi From the universe Getting more pure Qi Flowing universe To our body inside Then naturally Our insight We have enough pure Qi And the pure Qi Will flowing well Entonces la mayoría De los problemas Son causados Por este motivo Pero Si Nosotros Podemos utilizar Esta gran fuente De Qi De energía abundante Y podemos ayudar A que el cuerpo Se llene de Qi Y que ese Qi Fluya bien Yeah So the Qi The Qi Has the close Relation With the immunity In the western medicine science Can you repeat this please Can you repeat this please I say The Qi The energy Has the close relation With the immune system Immunity In the western medicine El Qi La energía Tiene una relación Muy cercana Con el sistema inmune Con la inmunidad En la medicina occidental Yeah When our insight The Qi Is abundant Yeah That means We have Strong immunity Yeah Then You know As This The virus The COVID Virus For many The person With the Put immunity They will have No symptom Or a little symptom If we not Have the put immunity Then they're Easy to have With the Heavy symptom So the immunity Is very important For us Cuando al interior Nuestro chino Es abundante Nuestra energía No es abundante Entonces El sistema inmunológico No va a funcionar De la manera Más eficiente Así que hay una relación Muy directa Entre la cantidad De Qi Y cómo funciona El sistema inmune El sistema inmunológico Es muy importante Para nosotros Yeah And Later I will teach The method Of How to Get the Qi Nature Qi To our body En un momento Vamos a enseñar Un método Para Saber Cómo podemos Hacer El Qi De nuestro cuerpo Más abundante Yeah Now We have The Beginners So for the Beginners You just Have to Relax Yeah Relax Your mind And Following My instruction Yeah Following What I say What I say You think Follow me Then it's okay Then naturally You will get The Qi You will get The Qi In Qi Hoy tenemos Muchos Amigos Principiantes Lo cual Nos da Muchísimo gusto Lo único Que tenemos Que hacer Es Seguir Al maestro Nos va a Guiar Estar Muy relajados Él nos va a Dirigir A través De esta Práctica Para hacer El Qi Abundante Okay So Now We will Organize Qi Field Yeah Together With My Instruction To Get The Qi Universe Qi To Our Group Yeah To Our Earth And To Everybody To Your Home Ahora Vamos a Realizar Un Método Que Se Llama Organización Del Campo El Maestro Nos va Dirigir Para Traer Qi Abundante A Nuestro Campo A Nuestra Casa Y A Nuestro Cuerpo A Nuestra Vida Yeah If You Wanted To Do Healing To Your Friend Or Family You Can Also Now Think They Are In Our Group They Are Also Sitting Beside You And We Also Get The Healing Qi From The Universe From Our Group También También Quieren Ayud A Su Familia Pueden Sentir Que Su Familia Está Con Ustedes En La Habitación Y Que También Están Recibiendo Esta Excelente Energía De Sanación Ok Now Steed Straight And Upright Tomen Asiento En Una Postura Cómoda Con La Columna Ergida Lower Back Relax Forward La Espalda Baja Se Relaja Ligeramente Al Frente Eyes Look At The Front One Meter In Front Of You Concentrate On A Pure Point Con Centrense En Ese Punto Slowly Draw Vision Back Close Eyes Gently Traemos Lentamente La Vista De Vuelta Al Interior Y Cerramos Gentilmente Los Ojos Now Relax Relax Our Shoulders Move It Ahora Relajen Los Hombros Pueden Moverlos Un Poco Relax Our Lower Back Move It Rotate Tips Relajamos La Espalda Baja Pueden Moverla Suavemente Rotándola Our Feet Place Evenly On Floor Los Pies Bien Plantados En El Piso Now Feel Our Chest Is Open Open The Blue Sky Ahora Sientan Que El Pecho Se Abre Al Cielo Azul Relax Our Eyes Relajen Los Ojos With A Big Smile On Face Smile Flowing Inside Dibujamos Una Pequeña Sonrisa En Nuestro Rostro Desde El Interior Deep Upper Rest In Inhalamos Out Exhalamos In Inhalamos Out Exhalamos In In Exhalamos Exhalamos Our Whole Body Relaxing Sientan Todo El Cuerpo Relajado Feel The Space At Your Home O O Is Chi Sientan Que El Espacio En Su Casa Todo Es Chi Feel Feel Blue Sky Sientan El Cielo Azul Sientan el campo de chi de la tierra. Feel body inside. Sienta en el cuerpo al interior. Feel the middle of our chi body. Sienta en el centro de nuestro cuerpo de chi. Feel blue sky. Sienta en el cielo azul. Feel chi fields surrounding us. Sienta en el campo de chi que nos rodea. Feel the center, the middle of our chi body. Sienta en el centro, la parte media del cuerpo de chi. Now, with our right hand, lift up. If you rotate our chi field anti-clockwise. Ahora, con la mano derecha, vamos a rotar el campo de chi en contra de las manecillas del reloj. And one. Uno. Two. Two. Continue by yourself. Feel chi fields surrounding you. Go. Continúen por su cuenta. Cada uno sienta el campo de chi que los rodea. Muy relajados. Somos unos niños jugando con el chi. And the more relaxing we are, the better we can feel chi clearly. Cuanto más relajados estemos. Mucho más sentiremos el chi claramente. Yes. Some of us can feel chi clearly moving inside. Muchos pueden ya estar experimentando sentir claramente el chi moviéndose al interior. When you feel the chi, you just think, ah, I am already good. I am already inside full of pure chi. Al sentir el chi pueden sentir, ya estoy muy bien. Ya mi cuerpo está lleno de chi puro. Ok. Slowly stop. Relax hands. Muy bien. Nos detenemos y relajamos las manos. Muy bien. Leading front by Hui, move our chi body forward and backward with our chi body to feel the natural pure chi. Muy bien. Guiados desde Bai Hui, podemos balancear nuestro cuerpo desde la coronilla en la punta de la cabeza. Podemos balancear el cuerpo ligeramente al frente y ligeramente atrás, muy tenue, sintiendo el chi fluyendo. Muy suave y uniforme. Somos como niños pequeños, jugando con el corazón. Muy suave y uniforme. Somos como niños pequeños, jugando con el corazón. Somos como niños pequeños, jugando con este chi puro. Yeah, our chi field is like a chi ocean, chi lake. Nuestro campo de chi es como un oceano de chi, como un lago de chi. Slowly keep a steer. Poco a poco nos vamos deteniendo. Now all of us are sitting in a huge chi field. Todos nosotros ahora estamos sentados en el gran campo de chi. Yeah, with our, for our deep heart, think, yeah, your friends, your family members who want healing is also in this chi field. They are already get the healing chi. Yeah, the healing chi, falling down from head top to inside body, everywhere. Este chi sanador, este energía, va a través del cuerpo, desde la cabeza, hasta los pies, en todas partes. Feel our feet. Feel our feet. Feel the chi. Feel the chi falling down to our beautiful feet. Sientan los pies. Sus pies son muy hermosos. The pure chi, washing inside, just like we do the showering in the bathroom. Washing body, but it's just time the chi. Washing the body inside. Clear and clean. Este chi sanador limpia el interior del cuerpo. Lava el cuerpo de la cabeza a los pies. Es como cuando tomamos un baño. Este es un baño de chi al interior del cuerpo. Todo muy limpio y claro. So comfortable inside. So relaxing. El interior es muy cómodo y relajado. El interior es muy cómodo y relajado. Yeah, with a big smile at your face. Smile at your organs. Your systems. All of them are so lovely. So beautiful. Con hermosa sonrisa en el rostro. Sientan sus órganos de chi. Sientan el interior del cuerpo de chi. Todo es muy hermoso. Muy alegre. Yeah. Feel inside. Watch inside. Sientan y observen el interior. Los órganos y sientan que ese lugar ya está muy sano, muy puro, transparente. Pueden usar una mano o ambas manos para tocar el lugar que desean sanar haciendo un masaje. Sientan que sus manos son mis manos. Que penetran al interior sanando el interior. Sientan que sus manos son mis manos. que penetran al interior sanando el interior. Watch inside. Feel inside. Smile at the heat. Observen y sientan el interior. Sonrían al interior. It's so comfortable. Oh, it's pure chi inside. Es muy cómodo todo el interior. Es chi muy puro. Yeah, keep your hands a bit of distance from the body, from the place. Mantengan sus manos ahora a una distancia un poco separada de su cuerpo. And now clockwise rotating the feel the chi rotating inside. Ahora sin tocar el cuerpo vamos a rotar la mano haciendo círculos con la mano sintiendo el chi al interior. Feel your chi state the whole body is chi state so relaxing feel chi moving free. Ahora está en estado de chi todo el cuerpo está en estado de chi muy relajado el chi fluye libre y abundante. From our deep heart trust it is already good already healthy already wonderful. desde lo profundo del corazón sientan que ya todo está bien está muy sano está perfecto. now place hands on this place we pronounce tung three times tung means chi flowing well pure chi flowing well cooked in that place ahora con nuestras manos cubrimos esa parte del cuerpo vamos a pronunciar tung t-o-n-g sientan la vibración al interior esta vibración sigue sanando esa parte yeah when pronunciar tung we need to feel the vibration inside al pronunciar tung sentimos la vibración al interior inhalamos oh 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 Breathe in. Inhalamos. Om. Very good. Our body inside, the fall of pure Chi. We are Chi body. We are light. Nuestro cuerpo al interior está muy bien. Somos Chi puro. Somos luz. Slowly step in the hands to the sides. Open eyes. Relajamos las manos a los costados y lentamente abrimos los ojos. Close eyes. Cerramos los ojos. Open eyes. Los abrimos. Just now I can feel, most of you can feel the Chi. Yeah, so for the Chi Kung science, for the healing, two very important. One is our thinking, our thought. The other is the Chi. Just to match together, we do the healing. El maestro dice que pudo sentir como la mayoría experimentó el Chi. Y comenta que para el proceso de sanación en Chi y en Chi Kung hay dos aspectos muy importantes. Primero es el Chi. One is Chi and the other is our thinking, thought. Nuestros pensamientos. Yeah, just now, who feel Chi or your body already feel more comfortable. You can type one, then we can have a look. A moment, please, sorry. The Chi feeling is like getting warm or hot or feel flowing or like a magnetic, some force, some tingling. Or is the Chi feeling? Dice el, pregunta el maestro Peter, que las personas que sintieron el Chi, por favor pongan uno. Y la sensación del Chi es como un campo magnético, como calor, como una presión. Puede ser todo este tipo de sensaciones, como un cosquilleo. Entonces, los que lo sintieron pongan, por favor, uno. También las personas que sintieron algún cambio en su cuerpo, también, por favor. Si sintieron un cambio, por favor pongan dos. Yeah, some may feel comfortable. Yeah, not so much feeling, but just feel relaxing, more relaxing and comfortable than normal, normal state. That also means you get the Chi. Las personas que no pudieron sentir el Chi, otra forma de saber que estamos experimentando el Chi, es que te sientes muy relajado, te sientes muy cómodo, te sientes bien. También si alguien piensa en el chat. Entonces, luego hablaremos un poco sobre eso. También si alguien experimentó un cambio en su cuerpo en forma física, si algún síntoma desapareció, si algún dolor desapareció, si algo cambió, por favor compartan qué fue lo que cambió para más adelante platicar sobre esto. ¿Por qué nuestros pensamientos son tan importantes en el proceso de sanación? Sí, ahora vamos a hacer un juego interesante para mostrar cuánto poderoso nuestro pensamiento es. Especialmente el pensamiento imaginativo, que es como un poco experimentar el interior casi visualizando, pero sin hacernos una imagen. Y entonces va a explicarnos por qué este pensamiento es tan importante. Yeah, now, yeah. You can, your hands, like me, the hands and arms in the middle, yeah. Vamos a hacer un juego. Vamos a colocar las manos y los brazos como el maestro Peter las tiene. Y vamos a centrar las manos, los brazos, muy bien centrados. Keep the hands, keep the hands and arms straight, yeah, totally straight. Mantengan los brazos completamente estirados. Ahora, por favor, vean sus manos y si lo perciben, sus manos están como al mismo tamaño, a la misma distancia, ok? Yeah, now, like me, raise up the right hands and arms, like this. Ahora, vamos a levantar la mano, como lo está haciendo el maestro Peter. Mano derecha, por favor, apuntando hacia arriba. Slowly close eyes. Lentamente cerramos los ojos. Ahora, por favor, imaginen que su mano está creciendo y toca el cielo. Es muy, muy larga. Es muy, muy larga. Su mano puede tocar claramente las nubes. Yeah, relax the right hands and the arms feel it's glowing, glowing to the stars. Touch the far away stars. Relaxen su mano y sientan como el brazo, la mano crece muy, muy lejos, más allá del cielo azul. Now, it's touch the outer space, so deep in the universe. Ahora, la mano ha salido de la tierra y está tocando el espacio inmenso del universo. Nuestro brazo, nuestra mano derecha, es tan largo que puede tocar lo profundo del universo. Ok. Now, open eyes. Understand, compare again. Muy bien, ahora. Can see the difference. Abran sus ojos. Vuelvan a comparar, por favor, sus brazos. Y vean la diferencia. So big difference. Yes. Y pueden checar lo tanto es la diferencia. Yeah. Don't worry. Now, yeah, you can check again. Most of you can change. Yeah. You see? So big difference. Okay. Por favor, todos chequen. Y vean si hubo una diferencia. Yeah. Don't worry. We can let it go back at once. Now, check in at me. Think it's already. The left and right, the same. Yeah. Check it. Already. Get it back. Muy bien. No se preocupen. Podemos hacer que vuelva a su tamaño normal. Solamente hay que sacudir. Ok. Ok. Now, compare again. Sacudan su brazo y ahora vuelvan a comparar. José, creo que dejaste algo en tu teclado y se están creando muchas, muchas letras, José. Yes. You see? The same. Muy bien. Pueden observar. Si es lo mismo. Ok. Ok. Now, one more time. This time, we think it's getting small, our hands and arms, like the baby arms, baby hands. Comparen de nuevo y vean como ahora sus manos son como las de un bebé. Ok. Again, raise up the right hand and arms. Muy bien. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahora, vamos a hacerla pequeña. Y vamos a hacer que esta mano disminuya, como del tamaño de un bebé. Por favor, vuelvan a levantar su mano. Close eyes, gently. Cerramos gentilmente los ojos. Ahora, con la mano levantada, por favor, imaginen que su mano es un bebé. Muy pequeña. Muy tierna. Diminuta. Yeah. Smile. Smile. So cute. So little. So short. Very short. Ahora sonrían como un pequeño bebé y sientan que su mano es muy pequeña. Es muy muy pequeña y tierna. Sientan que su brazo es el de un pequeño bebé, muy pequeño. Ok. Now, open eyes. Now compare again. The same. Muy bien. Por favor, abran de nuevo sus ojos y comparen. Comparen de nuevo sus manos, por favor. There you can see me. Very big difference. Yes. Okay. Most of you already changed. Ahora vean la diferencia. La mayoría de ustedes ya han cambiado. Yeah. Now, also, we can shake the hands, relax, and distinct the tall hands. The same. Yeah. Arms and the hands getting back. Muy bien de nuevo, por favor. Saquen su mano para que la mano regrese a su estado natural. Okay. Now compare again. De nuevo, por favor, comparen. You see? Now it's the same. Yeah. Ahora observen cómo ha regresado a su estado natural. Yes. Just now, who have changed? Type one, let me have a look. How many of us are successful? Have the good thinking. Okay. Por favor, si hubo un cambio, presionen uno para ver cuántos han cambiado. Cuántos tuvieron un cambio en su mano. Si se hizo más pequeña o más grande, por favor, presionen uno. Si se hizo más pequeña o más grande, por favor, presionen uno. Okay. Oscar, can you tell me about how many? I cannot see the chat. Oh, already see. Okay. El chat está cerrado. Pero si quieren, por favor, levanten su mano. De esa forma podremos saber cuántas personas. Thank you, Mara. Thank you, teacher. Okay. Very good. Yeah. It's also, we do experiment with the beans, the plants. Last time with the Oscar retreat. Yeah. More than 30 people are successful. Yeah. Two beans, one cup. The other cup, one cup is normal. Yeah. Just let it there. The other, send information that she's growing much faster, longer. Yeah. Then, after one week, five days, that cup, the beans, glowing much longer than another. Yeah. Relax. Relax. Also, sending Qi to all of you. Muy bien. Todos relajados. El Maestro va a enviar Qi a todos ustedes. Ya, you can raise up one hand, two hands, receive the qi, feel my qi, I send the qi to you with the qi field. When you feel the qi, you just think I'm already good. The inside already changed to be healthy. Now, when you relax, you are a beautiful kid. Feel your qi penetrating. Sientan como el qi penetra. Feel your inside. Sientan el interior. The inside is already ready for all of pure qi. Just use the imaging thinking. Imaging thinking is very powerful. Muy bien. Ahora, sientan como este qi puro sigue a su mente. Es un qi muy puro. Está al interior. Or the tumor, cancer, or virus change into pure qi or change, transform into pure qi. Cualquier cancer, tumor, virus, se transforma en un qi muy puro. Feel the place inside. All is pure, clean, transparent. Todo es muy puro, claro, transparente. Very comfortable. Very relaxing inside. Muy confortable. Al interior. Yeah. Now we can hold a qi hold a qi ball in front of our chest. Can do like this. Vamos a poner las manos frente al pecho. Connect with our lungs, our qi lungs and the breathing system. Ahora conecten con sus pulmones con el sistema respiratorio. Yeah. This is the healing to the virus infected patient. We will let the qi let the breathing smooth. The inside always clear, clear, and clean. no virus. Muy bien. Si alguno tiene este virus, por favor, sientan su respiración y sientan como esto. Se va cada vez limpiando, limpiando. El chimo y muy puro. If you want to do healing to others, you just imagine that person that the organ, the breathing system is between your hands. sientan su respiratorio. También pueden imaginar a otra persona, a esta otra persona, sintiendo que el aire entra muy puro a sus pulmones. Todo está muy bien al interior. Sus pulmones muy limpios, muy claros. Now, slowly and evenly open high to blue sky. Muy bien. Ahora abran hacia el cielo azul. Close hood deep into chest. Cerramos tenemos muy profundo este chi al interior del pecho. Open feel the chest open to blue sky. Abrimos y sentimos como el pecho se expande al cielo azul. Close hood deep inside. Cerramos y traemos este chi al interior. abrimos 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 cerramos ooo cerramos ooo blue sky abrimos sentimos el cielo azul ooo penetrating chest cerramos Penetra al interior. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Abrimos. Cerramos. Continúan abriendo y cerrando con el maestro. Aum. 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 Siguiendo y sentirse el Pure Chi moviendo dentro del pecho, dentro del sistema. Siguiendo y sentirse el Pure Chi. Siguiendo y sentirse el Pure Chi. Siguiendo y sentirse el Pure Chi fluyendo dentro del cuerpo. Siguiendo y sentirse el Pure Chi. Cada célula, cada órgano, cada sistema es Chi puro. Nuestro cuerpo es un cuerpo de Chi limpio y claro. Siguiendo y sentirse el Pure Chi. Siguiendo y sentirse el Pure Chi. Inhalen profundo. Exhalen. Háganlo tres veces más. Ustedes mismos. Ok, now we pronounce in three times. Feel the chi vibration inside the breathing system. Pronunciamos tongue tres veces y sientan la vibración al interior del sistema. Press in. Inhalamos. Press in. Inhalamos. Press in. Inhalamos. Háganlo tres veces más. Sostengan la bola de chi frente al abdomen, en frente al ombligo. Yeah, now we do the thing. When we open, we think of blue sky. When we close, we can think of our kidneys. Yeah, because when our kidneys' chi is abundant, our immunity is strong. Al abrir, sentimos el cielo azul. Al cerrar, sentimos los riñones. Porque cuando los riñones se fortalecen, nuestra inmunidad se fortalece. Al abrir, nuestra consciencia se mezcla con el chi del universo. Al cerrar, ese chi va a seguir a la conciencia al interior del cuerpo en los riñones, fortaleciendo los riñones. Ok, now, open, cae. Abrimos, cae. Close, hu, kidneys, chi. Cerramos, hu, sintiendo el chi de los riñones. Kai, brusca. Abrimos, cielo azul. Hu, kidney, chi. Cerramos, el chi va a los riñones. Ha, 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 ha. O, khaa, ha, ha, ha. O, khaa, ha, 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 ha. OM KAM OM KAM OM OM KAM OM OM KAM OM 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 en el sistema que quieres sanar, conecta con ese organo. Puedes imaginar que ese organo es el estado de Chi. Es dentro, entre nuestras dos manos. Ahora vamos a abrir los ojos. Vamos a reunir más y más Chi del universo a esa parte del cuerpo para que el Chi sea abundante y esté completamente sano. Open, high blue sky. Abrimos al cielo azul. Close, penetrating it. Cerramos, el chip penetra. Es como la luz que penetra muy fácilmente el cristal. Nuestra consciencia es muy poderosa y podemos transformar el interior muy rápido. En dos minutos podemos cambiar. You just need to relax and concentrate, following my instructions. Solo necesitan concentrarse y relajarse siguiendo mis instrucciones. Open, high blue sky. Abrimos al cielo azul. Penetrating. Cerramos, penetrando a través del cuerpo. O. Copfo, penetrating. Abrimos. O. Cerramos. O. 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 KANG 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 A 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 Sientan que los órganos son transparentes y están hermosos. Already very good, looks good, very comfortable, healthy. Ya están muy bien, muy cómodos, muy sanos. And now, with the chi hands soft, rotated, feel pure chi rotating inside the organ. Ahora con nuestras manos de chi hacemos unos pequeños círculos como los que hace el Maestro Peter y sientan que sus manos están rotando al interior del órgano. Relax, very soft. Muy relajados y suave. Muy relajados y suave. Muy relajados. Envíen muy buena información a sus órganos, a sus sistemas. Trabajan todo el día para nosotros en bien, amor y agradezcan. Agradezcan a sus sistemas, a sus órganos. Nunca se detienen, nunca paran. Somos excelentes amigos y les enviamos muy buena información. Sientan que están sus órganos, sus sistemas muy armoniosos. Muy bien. Now hold the chi ball. Ahora sostenga la bola de chi. Connecten con ese hermoso organo, con ese hermoso sistema o con la parte del cuerpo. Y vamos a pronunciar TONG tres veces. Sientan la vibración al interior. Inhalamos. 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 Now draw the chi back. Draw the chi back to the low dantian. Inhalamos. Inhalamos. Traigan el chi y sus manos de vuelta al interior del dantín y cubran el ombligo con sus manos. Yeah, for man, it's left hand inside. Lady, right hand inside. Mujeres, mano derecha primero. Hombres, mano izquierda. Yeah, softly place the hands on navel. Coloquen suavemente las manos sobre el ombligo. Feel inside. Watch inside. Sientan el interior. Observen el interior. Gracias. Gracias. Feel your whole chi body from head to feet. Right inside to outside. All is pure chi. De la cabeza a los pies sientan todo el cuerpo de chi. Todo es chi muy puro. Pueden mover su cuerpo suavemente sintiendo esa parte del cuerpo. Moviendo esa parte del cuerpo. Yeah, feel it. It's now very relaxing. Very comfortable. Sientan que está muy relajado y que está muy cómodo. Very good. We are already comfortable, good and healthy. Ya está muy cómodo y sano. Keep this comfortable state. Slowly, slowly step the hands to the sides. Open eyes. Mantengan este estado cómodo. Muy relajados. Relajen las manos a los costados y abran sus ojos. Close eyes. Cerramos los ojos. Open eyes. Abrimos los ojos. Okay. Very good. Yeah. Who has a good change? Who wants a sharing? Yeah. We have some time to share. Share your good feeling, good change. Muy bien. Si alguien tuvo alguna buena sensación, algún cambio, por favor, si lo quiere compartir. Tenemos todavía unos minutos para compartir. Don't be shy, we will share, we will send you a mochi. Pueden abrir su micrófono y compartirlo en español, por favor. O en inglés, lo pueden hacer también en inglés. Si alguien desea compartir, abra su micrófono. May. Sí, por las cuestiones de que se metieron algunas personas, no sabemos, se cambiaron el nombre, no sabemos quiénes son. Entonces, por favor, las personas que quieran participar, si abren su cámara, levantan la mano y con gusto les abro el micrófono. Perfecto. Rudy, te abro el micrófono. Rudy, ahora. Me siento muy ligero, sentí mucha energía, mucho calor y me siento más ligero porque siento que a la hora de hacer el trabajo con los riñones, se sanaron y se quedaron en perfecto funcionamiento. Muy bien. I feel very soft, very comfortable, and when I, we work with the kidneys, I feel how kidneys are like washed and now they, the function, functions are perfect. Very good. Thank you so much. Thank you. Thank you. Gisela, por favor. Gisela, por favor. Este, hoy, muchas felicidades, muchas gracias por compartir con ustedes, al equipo, al maestro. Me siento, me siento bendecida, me siento muy ligera, siento que he curado ese órgano que tenía afectado. Muchas gracias, maestro. Gracias. I feel very well, very comfortable, and I could feel how my organ healed. How can I could heal my organ. Thank you very much. Very good. Jaula. Jaula. Perfecto. 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 Gracias. Trabajé los pulmones y sentí un ardor muy fuerte en mi pulmón izquierdo. Trabajé mis pulmones y sentí un ardor muy fuerte en el pulmón izquierdo. Me sentí muy feliz. Hermosa sanación gracias a los maestros y a los organizadores. Jaula. 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 I work with the lungs. And I could feel a strong sensation in lungs. Very strong sensation. I'm very happy. Thank you very much. Hola, good. Jaula. Muy bien. Jaula. Muy bien. Aarón. Creo que no pude. Sí, regreso un momento contigo, Berta. Reiniciar audio. Berta. Berta, creo que ya dijo el testimonio. Yo ya hablé. Sí, ok. Chío. Chío. ¿Te reinicia el audio? Sí. Muchas gracias por la práctica, por compartir. Yo sentí, bueno, sentía como muy contracturado el hígado. Y conforme hacíamos el ejercicio, sentía como se iba masajeando y lo sentí mucho más ligero. También la vejiga, que también la trabajé. Y también la sentí mucho más ligera y el cuerpo mucho más tranquilo y mucho más relajado. Muchas gracias. Jaula. 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 I work with the liver and bladder because the liver and bladder were, like, contracted. But I could feel how the contractions start to be softer and softer. Now, liver and bladder is very relaxed. Thank you very much. Very good. Jaula. Jaula. También aprovechamos para recordarles que en dos semanas los maestros darán un curso de sanación. Por si alguien está interesado, en nuestra página pueden encontrar la información caminoconcorazon.com. Ok. Carla. The last person. Yeah, Lul. We have two person more. Adelante, Carla. Gracias. Voy a tratar de decirlo en inglés para que no tengan que ser traduciendo, aunque mi inglés no sea tan bueno. Sí, no me encanta. Thank you, Oscar. Thank you, Mayra. It was an amazing healing session. I feel, I felt my hands warm. And I feel really happiness and enjoyable in my heart. And in one moment, I feel like I want to cry, but not to the sadness way. I mean, it was so emotional. And it was a beautiful, um, ¿Cómo dices campo de chi, Oscar? ¿Perdón? ¿Cómo dices campo de chi? Chi feel. Chi feel. And I saw inside of that chi feel, all my, my whole family. And it was amazing. Thank you, teacher, for this session. Uh, I really appreciate, um, it was amazing. Thank you, Oscar, and thank you, Mayra, to, to make it happen. Gracias a ustedes. ¿Quieres decirme más? Ja, hola. Ja, hola. Ok, te lazo, va. Muy bien, el último. ¿Quién más quiere? Rashida, por favor. Gracias. Hi, teacher. Thank you very much for your, for, for this session. I just want to share that I've been practicing this, this exercise since the last, um, weeks. And very good results has been, we have got very good results with the people who has received the issue. Thank you. Thank you very much. ¿Quieres compartirlo en español? Sí, gracias. Solo estaba dando las gracias para, al maestro, he estado practicando esta técnica en las últimas semanas. Y, eh, pues, he tenido, bueno, hemos tenido muy buen resultado con las personas que han, han recibido la sanación a distancia, han estado en el hospital y demás. Entonces, han, digamos que, la han recibido y han tenido muy, muy buenos resultados. Entonces, muchísimas gracias por eso. Gracias, Reshime. Ja, hola. Ja, hola. El campo de chi va a continuar sanando al cuerpo cuando vayan a dormir. Este campo de chi va a seguir estando ahí y va a seguir trabajando en su cuerpo. Mañana cuando se despierten se van a poder sentir mejor. Y, eh, you can use the method for yourself. Yeah, do it for the healing for yourself. Y, eh, the more time you do, you can get a much better healing result. Al hacer este método para nosotros mismos, cuanto más tiempo lo hagamos, mejores resultados de sanación vamos a obtener. Yeah, for this, you can do it, the large chi, the open and close. You can do it one hour at a time or two hour at a time. You can stand, do it. You can lay down on the bed, do it. You can also sit, do it. But, never stop. Continue to the open and close for getting chi to your body. Pueden hacer esto por una hora, dos horas. Pueden hacerlo sentados, acostados, de pie. Lo importante es hacer este ejercicio. Abrir y cerrar para llenar todo el cuerpo de chi. Yeah, and also, you can ask, you can ask your, the person you're doing healing, yeah, just now, in our group. I think many of them, we also have good results. Yeah, if you have the good feedback, you can tell Oscar or Maya, or you can contact me, yeah. Yeah, my Facebook, it's my name, Zhu Wan Feng, yeah. You can also tell me directly. También las personas que ya saben enviar chi a otras personas, por favor, compartan esto con nosotros. Pueden enviárnoslo a Mayra, o a mí, o se lo pueden enviar directo al maestro. Su Facebook es Zhu Wan Feng, así como viene aquí abajo su nombre. Se lo pueden enviar directamente para saber los resultados que han obtenido al ayudar a otros. Yeah, in the next retreat, with Oscar, yeah, in the retreat, we will also have some time to the distant healing, to the healing, to our group, to the participants, and also to your friends. En este próximo curso que organizaremos, vamos también a tener sesiones de sanación a distancia para ayudar a otros, a nuestros familiares y a nuestros amigos. Yeah, in the last retreat, we were together with Oscar, nearly 100 participants, and the men of them have a very good healing result in the retreat. En el último curso que organizamos junto a los maestros de Sanación, hubo casi más de 100 participantes, y todos compartieron extraordinarios resultados, extraordinarios testimonios, al ayudar y enviar chi a otros, y también con ellos mismos. Yeah, and in this new retreat, we will also more emphasize or use our UNT to change our emotion mindset, to make us more stable, more peaceful, no fear, no worry about the society, about your economy, yeah, to make us more peaceful. Bueno, en este nuevo retiro, además de trabajar con sanar el cuerpo, vamos a trabajar desde Yiyuanti, que es una parte muy importante en la ciencia del Qigong, en la ciencia de Chin y Qigong. Yiyuanti es algo parecido a lo que en Occidente llamamos conciencia, el verdadero ser, la conciencia pura. Desde esta conciencia vamos a intentar sanar también de forma emocional, pero también sanar bloqueos mentales, algún problema que tengan en estos aspectos del cuerpo, de la mente y de las emociones, sintiendo que para poder llegar a un estado sano, en paz. Yeah, and also we will use our consciousness field, chi field, to clean our trauma in the childhood, our son painful memory, to clean the memory and transform the memory. Vamos a utilizar el campo de conciencia y el campo de chi para limpiar algún trauma en la niñez, para cambiar esas memorias, esos bloqueos de trauma que hemos, si alguno ha experimentado esto, para limpiarlos por completo. Yeah, because, as we know, many healthy problems, many life problems, has the root of our childhood, of our life experience, some bad memory, some painful memory. Yeah, we need to transform it, clean it, then we will have a better life, better health. Muchos problemas de salud, tienen origen en estos traumas de la niñez, porque crean bloqueos en el cuerpo físico. Para poder sanar y ayudar a sanar mejor nuestro cuerpo, es importante limpiar estos bloqueos, estos traumas, para poder estar más sanos. Yeah, so, if you have this kind of purpose, both of you are welcome to be in our three, four weeks retreat, we will, surely, we will benefit a lot from the retreat. Si ustedes quieren trabajar con este tipo de cuestiones y superar este tipo de problemas, pues todos son bienvenidos en este nuevo curso que vamos a organizar. Comienza el 8 de agosto y nos dará mucho gusto contar con su presencia. Gracias a todos, gracias a todos, queremos agradecer a todos por asistir a esta reunión, a esta sesión. También me gustaría dar gracias a Mayra, que siempre nos está apoyando, y de mi parte también les doy las gracias. Gracias, el maestro Peter envía muy buena información de ja o la para todos, que significa que todo está bien y sigue mejorando. Ok, so, see you. Muy bien. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos mañana a la misma hora, y también el viernes por la mañana tendremos otra sesión. Bienvenidos todos. Hola, gracias. 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 Gracias, maestro. 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 Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, Paula.